Hola amigos, pues la emoción por fin comenzó y no me refiero al Super Bowl, me refiero a que ya están surgiendo los primeros grandes trailers y por fin, por fin ya, ya vivimos los avances, ya vivimos el avance en Spider-Man No Way Home al final donde vemos a Doctor Strange y no sé qué esperar, tengo mucha emoción, estaba en el gimnasio, vi que salió, me vine a cambiar, voy a editarlo esto mientras siga entrenando y es que amigos, bueno, han de saber que me criticaron por mi pancita, pero bueno, vamos a seguir con la vida. Ahora sí, estoy loco señores, estoy loco, quiero ver, quiero ver locura, quiero ver de verdad este multiverso explotar, me puse esta camiseta, como verán no estoy en casa, ni modo, así es esto, hay que acoplarnos, pero ya, no les digo más, estoy seguro que ya quieren que les dé play, así que comencemos. ¿Defenders? Gran Sam Raimi La Capaz y F-20 Wow, el nuevo pupilo de Wong Ay, no puede ser, es la escena filtrada, es la imagen filtrada, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Es la voz de Javier, de Patrick Stewart Ay, creo que desperté a medio hotel Ah, ¿quién, quién, 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 quién era, quién era, quién era, quién era, wow, con Wanda, ah, no te pases. Ahora sí, Shuma Gorat, Wanda se va a volver mala Hola Sin más, sin más, sin más, sin más, sin más, sin más, vamos a verlo de nuevo Ah, caray Está hablando de una pesadilla, eso me recuerda muchísimo a lo que vimos en What If, cuando se destruye el universo de un Spence Ahí se veía a América Chávez, por cierto Está hablando de una pesadilla, ok Me imagino que de alguna forma tiene conexión Ey, 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 ojo, no había visto eso en el logo de Marvel Studios, que se ve los tentáculos del Strange, de Supremo, del What If Ojo ahí, eh Wong se ve enojado La capa es diferente, eh, insisto Oficialmente estamos viendo que Christine se casa con alguien más en otro universo ¿Quién está llegando ahí? Se abre el multiverso Mordo regresando Esto Tenga mucho cuidado con las filtraciones que se ven a lo largo de las redes, porque aquí está, eh Es la voz de Patrick Stewart Y, ojo, ahí creo que estamos viendo ya a los Illuminati Que lo llevan ahí para enjuiciarlo La fractura de los multiversos Strange Supremo Es Capitana Marvel ¿Quién es ahí? No, no, no logro ver quién es, caray Tengo que averiguar quién está ahí Esta parte de Wanda, wow La siento ahí ya un tanto sarcástica, burlona, mala Está destrozada, por lo que vemos ¿Qué está pasando? Este, este sin duda es el Strange de What If Conectando ya también la serie animada Mayo 6, mayo 6 Increíble, de verdad No estamos viendo ya el gran cameo que se esperaba O que yo esperaba de Tom Cruise Pero, ay, por favor Ya simplemente ver el cameo de De Patrick Stewart Ahí se observa su parte de su cabeza Obviamente se observa Bueno, mejor dicho, se escucha su voz Perdón, estoy aquí moviendo ciertas cosas Estoy vuelto loco Lo que se está viendo Está empezando muy bien Este día de avances en el Super Bowl Amigos, los X-Men Llegaron ya al MCU Con Patrick Stewart Oficial Llegaron ya Tenemos al profesor Javier No sé qué va a pasar Ojalá veamos a este hombre A Magneto Obviamente no en versión zombie Creo que ahí se vienen poniendo Esta camisa de zombies Porque, bueno, me acuerdo Me lleva mucho con la serie animada Para What If Vamos a ver muchos personajes Recuerden que es la película cameos Porque van a haber muchos cameos Hay multiversales, variantes Vemos una guanda mala Mucha gente creía que no iba a ser así Híjole, Dios mío Lo que acabamos de ver Sigo con dudas ¿Quién era ese personaje? Tengo que averiguar quién era Yo le vi tipo Capitana Marvel Habrá que ver que si es o no es No era América Chávez Eso se me queda claro Vamos a ver Illuminatis Se decía por ahí que íbamos a ver Tal vez a Black Bolt Empiezo a creer todo Lo que se ha venido rumorando Desde el año pasado Insisto, ojo Todas esas filtraciones Que vimos Que vimos el año pasado Parece que son ciertas De entrada Ese arte conceptual Me se veía a Charles Javier Frente a un Strange Que estaba detenido Por un robot tipo Ultron Que ya lo vimos aquí Pues fue cierto Y nada más que no era Patrick Stewart Digo, no era, perdón James McAvoy Si no era Patrick Stewart O quizás por ahí está Una variante, no Pero bueno Creo que Mejor dicho Estamos viendo ya A los Illuminati Y entre los Illuminati Obviamente Además de Charles Javier Tenemos a A un Iron Man Tenemos A un Capitán América No, perdón Tenemos a A un Capitán América No, tenemos a Un Iron Man Tenemos un Pantera Negra Obviamente aquí no lo vamos a ver Quizás Me atrevo a pensar Que Iron Man Aquí Podría estar Siendo Tom Cruise Ahí sentado Con todos los Illuminati Podríamos ver A otro Doctor Strange Que quizás es Mordor En este universo Y bueno Habrá que esperar Porque viene Viene mucha Literalmente Mucha locura Pues bueno amigos Este fue el primer avance Voy a regresar a entrenar Mientras edito Espero que les haya gustado Déjenme sus likes En verdad Gracias a todos los que siempre me siguen No olviden dejar sus likes Esperemos llegar pronto a un video En el cual tenga más de 100 likes Estoy soñando Pero espero que hoy sea el día Que me lo merezca Les mando un fuerte abrazo Y bueno Este Qué más les digo Capitana A todos Cuídense mucho Y nos vemos ya En un próximo avance Que seguro que será Muy muy pronto este día Adiós